Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo video del canal, como ya les había prometido, les traigo la guía de los 34 contenedores que se encuentran alrededor de todo el mapa, que son accesorios gratis dentro de la campaña de Halo Infinite. Estos accesorios nos servirán para el modo multijugador, es decir, podremos equipar los accesorios que nos están dando gratis en el modo multijugador y en los próximos modos que estén incluyendo. Son un total de 24 accesorios, y los puedes obtener en cualquier dificultad de la campaña, desde fácil, normal, heroica y legendaria. Nada más hay un detalle con algunos tintes de armadura, que solamente se pueden usar con la Mark 7, no se le puede oponer a la Yoroi o a la armadura que tú estás ocupando, en este caso, la del Team Noble de Rich. Solamente la armadura que viene por default y con los cascos que vienen por default. Una vez entendido esto, les dejo el siguiente gameplay, donde viene por minutos y la sección de carros, armaduras y emblemas de cada party, cómo obtenerlas y en qué lugar están cada uno. Espero disfrutas el video, si te gusta, dale un like, compártelo y no olvides suscribirte. Les dejo el gameplay a continuación. Chao. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aproximándome con tu huaspa. ¿Listo? ¿Listo? ¡Gracias! ¡Spartan! ¡Spartan! Cuidado con este WASP, jefe. Maniobra bien, pero no puede soportar mucho daño. ¡Spartan! 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 PSE ¡EF! Los desterrados están invadiendo el Alhar, ¡tenemos que irnos! Spartan Griffin lleva al capitán a una nave, ¡Ahora! ¡Joy no os detendré! Siempre lo haces, mandalos al infierno 1-1-7. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sumple esa promesa, Espartán! ¡Buena suerte! Es este ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Esta otra? Bien Acá hay otro ... ¡Algo! ¡Pues grité! No, no, no. 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 No, 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 no.